Jóvenes Constructores de Paz es un proyecto que busca fortalecer la resiliencia económica y social de la juventud ecuatoriana y de las y los jóvenes refugiados colombianos en la frontera norte, a través de procesos formativos que promueven su participación activa en la construcción de una cultura de paz. ¡Hola chicas y chicos! Nos encontramos en Palma Real, Ancón de Sardín. Es una pequeña isla ubicada en la provincia de Esmeraldas. Para llegar hasta aquí tuvimos un súper divertido viaje en bote por el mar, desde San Lorenzo hasta el puerto de Palma Real. Hemos llegado hasta aquí porque nos enteramos de un proyecto súper chévere e interesante con los chicos del Movimiento Juvenil, Jóvenes Constructores de Paz. Estos chicos se preocupan por su comunidad y quieren el bienestar de todos sus vecinos y vecinas, pero no les canso más y vamos a ver lo que ellos tienen para contarles. ¡Muy bien! ¡Hale, esto se vuelve! ¡Hala, ha enseñado a bailar en su vida! Nosotros me llamo Jader y yo Jómezá y estamos representando aquí en Palma Real, Ancón de Sardín. Estamos limpiando nuestra isla para que no haya enfermedades malas que nos podamos afectar. Me llamo Richard, Richard Caicedo, y hemos hecho esta recolección de basura, este desecho sólido para tener un buen vivir, un ambiente sano y para librar de cualquier enfermedad. ¡Hala, ha enseñado a bailar en su vida! ¡Hala, ha enseñado a bailar en su vida! Formamos un grupo de jóvenes con 20 compañeros. Ahí ese Pablo nos dijo que había unos grupos más que existían aparte de nosotros, que había otras personas que también ahorraban y él nos dijo que nosotros salimos beneficiados para hacer un proyecto. Y que, digamos, formularamos qué proyecto más los beneficia a la comunidad. Y como nosotros miramos que estamos rodeados de pura basura, hay botellas, palos, trabajan más o menos unas cuatro personas recolectando basura así en el pueblo. Pero eso no es suficiente porque mientras más recogemos, el mar lo traemos. El proyecto se trata del área de reciclaje y además hacemos minga dos veces por semana aquí en la comunidad, conjuntamente con los jóvenes. Estuvimos en un proceso de formación en el cual tuvimos seis meses de proceso. Entonces, así mismo nosotros estamos acá en nuestra comunidad incentivando a los jóvenes, dándoles talleres para darles a conocer lo que es el proyecto en el cual nosotros como jóvenes estamos. Es una necesidad para nosotros tener su calle limpia, su parroquia limpia, para que lleguen otras personas y vean la calle, cómo están limpias, cómo la tienen los palmarrileños ecuatorianos. Si vienen en parte ya de Colombia, vean cómo está la palmarria limpio, ahí está libre de contaminación, libre de enfermedad. En la recolección de basura queremos recoger lo que son materiales reciclables que se pueden reutilizar, como por ejemplo las botellas, las cuales queremos elaborar diferentes diseños, darle a conocer a la gente y aprender también a reciclar un poco. El proceso de formación para mí y para mis otros compañeras que estuvimos presentes en esos tiempos fue algo muy bonito, aprendimos muchas cosas que no sabíamos, aprendimos a tener compañerismo, a tener el respeto a las demás personas, a confiar en otra persona. Sí me he cambiado como persona porque he aprendido mucho y he aprendido a valorar a muchas personas. y a reconocer también que es, a reconocer la igualdad de todas las personas. El tema que más me gusta aprender, de tantos, fue sobre la discriminación. Porque hay muchos elementos de la discriminación, como la violencia, el maltrato familiar, que aquí en el mundo se practica mucho eso. También aprendí sobre mucho de la trata de personas. Porque ahí hablas cuando transporta el hombre a la persona sin heredad de nadie, como no para nadie. Lo compran, lo venden, como no para nadie. A mí me gustó más lo de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en mi comunidad, la mayoría de las personas, no todas, pero algunas personas que no tienen conocimiento cuáles son sus derechos aquí, en esta comunidad. Por eso quizás hay personas que no se valoran, porque quizás no conocen cuáles son sus derechos. Por eso ese fue el tema en el cual me impactó más. Desde los días que fui al taller, fui comprendiendo que mi papá y mi mamá son las personas más importantes que tengo en el mundo. Antes era rebelde, ahorita ya no. Antes le alzaba la voz a mis padres, ahorita tampoco. Me llamaban la atención mucho. Y desde el día que fue al taller, cambió todo eso en mí. Yo espero de los jóvenes un cambio. Realmente un cambio, porque aquí en mi comunidad la juventud de ahora se dedica mucho, por ejemplo, al vicio. Entonces, por medio de la misión escalonadriana, yo creo que ya los jóvenes pueden cambiar su mentalidad. Hay que saber vivir la vida de una forma tranquila, compartir con las personas que lo necesitan, llevar a otra persona a ser una persona de bien. Después de un largo día de trabajo, hemos conseguido resultados increíbles. Junto con los chicos, hemos logrado limpiar toda la playa y recoger los escombros que estaban por debajo de las casas y ubicarlos en un lugar en donde no afecta a la comunidad y estos puedan estar en bienestar. Nos vemos pronto. Bueno, desde Palma Real hacia el mundo. No es más limpio el que limpia todo, sino el que no bota nada. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!